Hola, mi nombre es Cecia Jazmín Román Saucedo, egresada de la licenciatura de fisioterapia en LENES León y si tú te identificas un poco con la imagen que vemos al fondo es importante que veas la siguiente información. Sé que quizás es un poco complicado estar estudiando desde casa, pero si puedes hacer esto entre clase y clase sería muy bueno para evitar nuestros dolores de cuello y espalda principalmente. Vamos a empezar poniéndonos de pie y levantando en puntas y talones de esta forma. Vamos a hacerlo 10 veces, hacia enfrente, hacia atrás, hacia enfrente y hacia atrás, 10 veces para empezar a activar un poquito nuestros miembros inferiores. Nos vamos a poner ahora de lado y lo que vamos a hacer es intentar tocar nuestros talones en dirección hacia nuestras pompis. Vamos a empezar un poquito a mover rodillas aquí, 10 veces de cada lado para empezar a activarnos porque llevamos mucho tiempo sentados. Nos ponemos de frente y vamos a tomar nuestra cintura de esta manera, vamos a contar 10 veces hacia afuera, de esta forma, círculos. Y cambiamos 10 veces hacia adentro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahí terminamos. Vamos a continuar ahora con nuestros brazos, levantando los brazos por encima de la cabeza para movilizar ahora un poquito nuestros miembros superiores, ya que de seguro tenemos posturas un poco incorrectas e incluso posturas mantenidas. Vamos a hacer el cambio después de nuestras 10 veces, vamos a hacer el cambio ahora a flexiones horizontales de hombro. Terminamos eso y nos vamos a acabar con movimientos circulares hacia dentro de nuestras muñecas. Este movimiento tiene que ser lento, 10 veces hacia adentro, 10 veces hacia afuera de forma continua y paralela. Vamos a irnos con movimientos circulares de hombro hacia atrás, espacio y posteriormente lo vamos a hacer hacia adelante. Ambos hombros funcionando al mismo tiempo. Ahora empezaremos a mover de inclinaciones laterales nuestro cuello de forma despacio para que no te marees, de forma despacio, 10 veces de cada lado y una vez que terminemos 10 veces de cada lado, vamos a sostener un poco y traccionar un poquito nuestra cabeza. Contamos 10 segundos y hacemos el cambio para provocar un estiramiento en nuestra zona cervical, en el trapecio principalmente, que es de los primeros que se empieza a estresar cuando tenemos mucho tiempo en frente de un ordenador. Hacemos lo mismo, el estiramiento hacia adelante, jalando con nuestras manos un poquito y hacia atrás lo haremos sin traccionar, con el puro movimiento de la cabeza. Vamos a terminar con un poco de movimientos combinados. Vamos a tocar por abajo de nuestras rodillas, levantamos piernas de esta forma y extendemos los brazos hacia arriba. Una vez que acabemos nuestras 10 veces, como lo estamos haciendo, vamos a continuar bajando y subiendo. Abre un poco las piernas y vas a estar tocando la punta de tus pies y extendiendo un poquito tu tronco sin excedernos hacia atrás para que no te lastimes. Aquí ya estamos activando toda nuestra musculatura de miembros superiores, inferiores y el tronco. Ok, y si tú aún te sientes con un poco de molestia en la espalda o en las lumbares, es importante que realices lo siguiente. Vas a extenderte con brazos hacia arriba, un poco hacia la derecha y un poco hacia la izquierda. Y posteriormente vas a hacer estas rotaciones ligeramente y sin forzarte tanto. Hacia la derecha y hacia la izquierda. De 5 a 10 segunditos esta acción. Y listo. Continúa con tu siguiente clase.